¡Feliz bautismo para Lazo en Ecuador! ¡Bienvenido, presidente! ¿Usted quería ser mandatario latinoamericano? Aquí lo tiene, combo completo, con protestas, reclamos y cortes de carreteras incluidas. ¿O pensó que la cosa se quedaba en hacer TikTok y echarle la culpa a Correa? Movimientos sociales, indígenas y sindicatos salieron a las calles en Ecuador para exigir al presidente que controle el precio de combustibles y que, entre otras cosas, atienda los reclamos frente a un 49% de pobreza, que cumpla lo que prometió en campaña, básicamente. Seguramente la combinación entre Ecuador y el precio del combustible le suene de antes, más precisamente del 2019 cuando Lenín Moreno era presidente. Vamos con un pequeño recordatorio. En 2019, el Fondo Monetario Internacional aprobó un generoso préstamo de más de 4.000 millones de dólares para Ecuador que Lenín Moreno anunció con bombos y platillos, pero el dinero venía con condiciones fiel al estilo de FMI. Había que bajar el déficit como sea y Moreno anunció un paquetazo de medidas económicas que incluía la quita de subsidios a los combustibles fósiles en todo el país. Esto aumentaba no solamente en el precio de los combustibles más de un 120% sino también del transporte y de todos los productos transportados. Como era de esperar, se estallaron protestas en Ecuador. En 11 días, los transportistas junto con el movimiento indígena y otros trabajadores le prendieron fuego al país. La represión del gobierno fue salvaje. 11 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Moreno se victimizó, dijo que querían desestabilizarlo, que Correa utilizaba a los indígenas para voltearlo y que hasta Maduro estaba haciendo fuerza para que su gobierno cayera. Pero la estrategia no sirvió y tuvo que sentarse a dialogar y dar marcha atrás con la medida. Los precios de los combustibles se retrotrajeron y ahora los valores son establecidos cada mes según el sistema de bandas de precios establecidos por la agencia de regulación y control calculados sobre la variación de precio internacional del petróleo. Llegó Lasso al poder y de una dijo que no tocaría la liberación de precios porque esto afectaría gravemente la ya golpeada economía de Ecuador, que perdió 15 mil millones de dólares por la crisis del COVID-19. Lo que pasó es que en los últimos cuatro meses el combustible aumentó cerca de un 18% y se empezaron a gestar las protestas. De nuevo, Lasso sacó peso de empresario y dijo que si el transporte público quería mayor rentabilidad, debería buscarla en este otro 95% de sus gastos y no simplemente mirar al gobierno para que arregle los problemas. Declaraciones que no parece que ayuden demasiado a bajar el tono. Y en el medio le renunciaron tres en el gabinete, la ministra de Agricultura, la de Inclusión Económica y Social y el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además del tema de los combustibles, Lasso le debe a cada santo una vela. El pueblo no olvida sus promesas incumplidas. No le cumplió a los agricultores, a quienes les había prometido precios mínimos garantizados para sus productos y créditos al 1% a largo plazo. Tampoco la cumplió a los estudiantes, a quienes les había dicho en campaña que habría libre acceso a las universidades y luego los culpó por interpretar mal sus palabras. Hablaba de encuentros y cese de persecuciones. Jorge Glass sigue en la cárcel, condenado y sin posibilidades reales de que su caso sea revisado dentro de los parámetros mínimos del debido proceso. Y son varios los medios que ya hablan de privatización de las empresas públicas hidroeléctricas, de extracción, transporte, refinación, comercialización y exportación petrolera, hasta los servicios de salud y de fondos de pensiones. Más de 45 días de gobierno y Lasso está lejos de aceptar la responsabilidad de lo que prometió. El bautismo de reclamos quizás logre que se dé cuenta que es fácil llegar al poder con amigos millonarios que te financien la campaña. Lo difícil realmente llega cuando tienes que salir de TikTok y hacerte cargo de cumplir con tu palabra. Con esto te dejo. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.